Hola, muy buenas a todos y a todas Espero que les guste este vídeo de Freddy ¿Vale? Que... Estoy haciendo con... Iba a decir contigo Nada, déjalo Con DJ005, ¿vale? Y espero que les haya gustado Es que me está hablando este tío Y me está poniendo nerviosa De por sí me pone nerviosa Hostia puta, ¿qué fue eso? Ya empezamos A ver si puedo pasar la noche 4 Porque ya me está... Me está... Me está hartando ya Vale Me está dando un poco de miedo Gracias a mis 191 suscriptores De verdad estoy muy feliz Estoy muy, muy, muy contigo ¿Qué? Como tú te vayas Te doy dislike en todos tus vídeos Vale No, por ahora no aparece nadie Pero tengo que estar mirando Ode, vídeo error, me cago en todo Oh, está este... La mierda esa No Aquí, aquí No, tiene que estar por ahí ¡Ah! No, tiene que estar por ahí ¡Ah! No, tiene que estar por ahí ¡Ah! Marico No No se vale ¿Dónde está? Ya salió Por tu culpa No lo vi ¡Ay! Pasó al lado de mí Hostia Me encontró Por tu culpa Por desconcentrarme Sí, no, no he hecho nada Por desconcentrarme Por desconcentrarme No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Venga Vamos allá Otra vez Espero que el tío no salga hablando Porque me pone histérica En el otro no sale hablando siempre Venga Sí No sale hablando Venga Venga Ahora estoy Ya estoy disposta Hasta el Estás ahí Te puedo ver Venga Te llamo Ya no estás Ya no estás ¿Puedes estar aquí? Ay, mi coño Ay, mi coño ¿Por qué me asustas? Ay Venga, aparecen ¿Dónde estás? Espera que no me salga No me salga el robot este o algo Voy a salvar otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás por aquí? No te has ido tan lejos Vale, estamos aquí O sea, video error Video error Ay, qué fue eso Yo solo una nada más La una La una nada más Ah, ahí está ese viejito ¡Hostia, no! Joder, roba el pinocho ese No, video error ¿Qué hago? Venga, venga A ver si puedo pasar la cuarta noche al menos Porque si no Porque si no Lo hace imposible Cállate No me digas que no me lo va a pasar Está haciendo así con el dedo Ah Hostia, me encontró ¿Por qué? Porque eres un niño No, no, no No, no, no Venga Vamos a ver Me voy a cargarse a eso Venga 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 Yo me lo paso Eso dije en el video anterior Pero yo me lo paso Va a estar a este lado Tiene que estar por aquí ¿Dónde estás? Freddy Joder No me encuentro, tío Me voy a cargarlo Ah, estás aquí Te vi el ojito Te vi el ojito Alá, ya no se enfoca esta cámara Pues te llamo aquí Venga ¿Estás aquí? Pues te llamo aquí Es que no entiendo por qué ¿Por qué me encuentro tan fácil? No me asustes que te estoy viendo A ver Otra vez Aquí Pinocho Ya no me asustas ya Ya no, ya Venga, venga Rápido Me da miedo Tengo el portátil hasta dejado y todo Joder, Dios Eres pesado Peso, pesado Alá, ya se ha ido Pues mira por ti Venga Venga, te llamo Vida Vida Vidal Yo por ti digo vital Yo soy el pollo Vida Es la ronda vital ¿Es vital? Sí Pues yo qué sé Pues yo qué sé Estoy nerviosa Yo no sé lo que digo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vida 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 Que me dejes Fuera Mami Me da miedo Me da miedo Que no me encuentre Por favor Que son las dos de la mañana Nada más Joder Que todo está pasando muy rápido Venga 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 No Coño Tu puta madre Oye que me ha apagado un susto No Pero si claro No Me encontró No Que quieres que haga Me da miedo El puto juego este Te estoy viendo Si claro Va a ser imposible Que me lo pase Donde estas? Esta aqui Esta aqui Hi Oh dios Oh damn Esta aqui Esta aqui Te veo el ojito Ah Marico Coño No Se va Habla Esta ahi Oh video roto No No que hagan nada Que me da miedo tío Oh Ojo de tío Solo Circuino Por que? No, no, no Que la cambio No, no, no Me controre Por que? Por que? Por que? Por que? No Vamos Cuantas veces lo he testado ya? 3 o 4? En este video A la cuarta va la vencida Venga No se si llevo 3 o 4 o 5 Pero A la ultima va la vencida A ver Estas ahi Te acabas de ir Yo te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Es que tío que no paso de la toda la mañana o tres Yo para que arreglo gilipollas Si no tengo que arreglar nada Que dios que me soy gilipollas Aquí está Es que me vas a pinchar de verdad Vale, estas ahi Quedate ahi como un niño bueno tío Bueno yo te llamo aquí Venga, venga Peluchito va a ser peluche bueno Me da miedo, ahora no lo veo por ningun lado No quitate, no me molestes Quita la mano el foco Pip, pip, pip Nooo ¿En donde esta? Lo de quieto Leche No, no me encuentres Estoy feliz Joder Otra cosa que se rompe Me cago Estoy encima haciendo el composto Esta composto Esta composto Esta para el conducto Se escucho los pasos Y me encuentro Y me encuentro Me encuentro Me encuentro Me encuentro Me encuentro Venga ya Voy a intentarlo otra vez Le voy a coger coraje Ya estoy quieto No me estoy mal ¿Eh? ¿Cómo hablas? Venga, vamos a intentarlo bien Que a lo mejor lo que... Quedo, coño Lo que estoy intentando está mal Hello Mi amor, así no es como se juega Pero... Ya estoy quieto Ya estoy quieto ¿Donde estas? ¿Donde estas? Oh, coño Me va a caer en ti Ya estoy quieto No lo veo No lo veo No lo veo Lo perdí... Ah, estas ahí Claro Y yo te llamo aquí Hello Miss y horror Cámara Ya esta en el conducto Mmm... Más rollo ¿Donde estas? Ostia... Este tío va súper rápido Este bicho Otra vez hacerlo Dame el escudo del Capitán América Me protejo Dame Voy a ir con el escudo del Capitán América No, no puede Aquí ¿Se ve? No Te pegaría un papel diciendo Ah, casi Venga, vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar No, ya Pero si... Da igual Escudo, protégeme ahí Escudo para siempre Escudo para siempre Escudo para siempre Que no va a ser escudo para siempre Porque de verdad No lo encuentro otra vez Soy malísima jugando este juego Si alguien me quiere aconsejar Que me aconseje de verdad No te vas a hacer la mierda tú Llamé en el mismo sitio Yo soy idiota ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Muy bien ahí Tiene que estar por este lado Todavía Me da miedo Este juego Estás ahí Muy bien Te he visto Te llamo, cabrón Y por qué Se está caminando ahí Que no debería estar caminando ahí Venga, cálcate Venga, cálcate Venga, cálcate ¿Qué haces? Vale ¡Pinocho otra vez! Coño, Pinocho Oye, ventilación ventilación rápido ¡Ah! Que no sale eso ¡No! ¡Salva! ¡Salva! ¡Salvame! ¡Salvame! ¡Sí! 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 Venga Joder, video rollo ¿En serio? Joder, lo tengo enfrente ¿Por qué? No, y claro 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 Yo soy aquí Batman Y asusto a todo el mundo Joder ¿Qué pasa cuando Batman asustó? Asustaba al principio En España A ver Hello A ver si llamando aquí viene ¡Ah! Estás aquí Estás aquí Estás aquí Te llamo aquí No, no Llama ¿Qué número es? Japón Venga Venga, venga Aquí Puedo mantenerlo lejos un rato ¡No! Estás ahí ¡Ah! Me controlo ¡Qué mierda! Te lo he puesto ahí para jugar Así se ha quedado cuando lo he tirado Espero que le haya salido Si no salió da igual Está la cruzeta del mando ¿Qué tal? Te devuelvo el escudo ¡Pero dame el escudo! Ahora te jodo Ahora te jodo y no lo voy A ver Vamos otra vez A la mierda esta Estaba aquí tío Estaba aquí tío antes Que mierda ¿Dónde está? Yo no lo veo Ya pensamos que no lo veo Aparece Ahora no aparece por ningún lado No Estaba aquí en Maurica ¿Dónde está? ¡Ya estaba ahí! ¡Cabrón! Mierda Me voy a encontrar otra vez y ahora ¡Qué mierda! Venga rápido Aquí Creo que está ahí Sí, pero me equivoco ¡Oh tío! ¡Qué mierda! No voy a pasar de la noche 4 Ya habrá ¡Hostia! Aquí Venga, venga, venga Venga, venga Un beso ¡Hostia! Ahora lo tengo frente ¿Por qué? Venga, te llamo Vete para allá Vete para allá Vete para allá ¡Hola! ¿Por qué no va para allá? No lo entiendo Lo estoy llamando ¿No va? No paso de la noche 4, tío Ya habrá Ah, hay que verte ya ¡Hi! ¡Hi! Es que va a estar ahí No va a asistar ¡Odio los juegos de miedo! No los soporto ¿Lo ves? Me encontré otra vez, tío ¡Ahhh! 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 Lo intento la última vez ¡Cobarde! ¡La última! ¡Cobarde! No me llames cobarde Que juego aquí hasta la noche Hasta que no me lo pase Venga ¿Estás jugando esto? Estás aquí Te estoy viendo Te llamo el 10 ¿Dónde estás yendo? No lo veo ¡Estás ahí de pie! Te llamo el 10 Es que es súper chungo, tío El juego No es fácil No es nada fácil Y ¿Dónde está ahora? ¡Miria horror! Mira tú que bien Mira tú que bien un conducto 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 de ventilación ¡Hostia! ¡Que me dejes! Joder, Dios Qué mal Hostia, me encontró ¿Ves? ¿Qué puedo? Qué mierda, tío La última, en serio, la última Algo estoy haciendo mal, tío ¿Me escuchas? No No Mamá, ya Me está jartando, ya Me está jartando Me está jartando ¿Por qué decidí grabarme a este juego? Ah, no, ¿verdad? Fue un reto A joder A jugarlo Yo tengo que subir el Slender Es verdad, te tienes que grabar el Slender Ya, pero ¿con qué? No, no te vayas No sé si grabas de la Play 4 Que está mal extendido Vete para acá Vete para acá Vete para acá Esto no lo entiendo Me dio error, me cago en todo Venga, venga, venga Que me lo quiero pasar Voy a intentar hacer todo lo posible para pasármelo No, Pinocho Otra vez que Pinocho Está en el conducto de ventilación No, mierda No puedo A ver, tío Me lo compro Me lo compro otra vez ¿Cómo coño? Yo lo compro otra vez La última ya está Lo prometo Voy a intentar buscarle la lógica Porque no puedo pasar de la noche Cuarto Cuarto No, me tengo que beber más café Joder, tío Venga Estás aquí Como siempre O aquí No, entiendo, tío Es que lo tengo más alejado posible Y me ve No lo veo, tío Yo no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Abogado? 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 Toma el arroz Mira tú que bien ¿Abogado? No sé dónde ¿Dónde coño está el...? ¿El abogado? No, el abogado no ¡Ostia! ¡Pinocho! Otra vez tú Me va a estar sacando el quicio ya El Pinochito Venga Y ese viene caminando por ahí Me cago en todo su puta madre Venga, otra vez para acá Tiene que estar cerca o algo No sé para qué lo llamo aquí Pero bueno Voy a intentar llamar aquí A ver Si soluciona Algo Es que No sé cómo llega tan rápido Sinceramente No lo sé Encima O sea, estás aquí Te vi la mano Así que Venga, venga Vete para acá Vale, estás ahí De los ojos Ahí, vale 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 De momento voy bien Joder Puto dos Tengo arreglado dos cosas ahora Ventilación Se me dio el puto ventilación Me cago en todo Venga, venga 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 Hostia Estás ahí Que va No, tío No, tío Me va a encontrar Me va a encontrar otra vez ¿Por qué? Venga, venga Venga, venga Sale y entra por ahí Y ya Rápido Corre, corre, corre Y llama en el uno No, mierda Me encontró otra vez No voy a salir de esta Qué mal, tío Estoy agotando ¿Lo quieres intentar tú? No Pues espero que me haya gustado Aunque no haya pasado nada otra vez ¿Qué? Te callo Espero que no Que no os aburra el vídeo Y espero pasármelo a la próxima Porque ya fue dos vídeos Que no me lo he pasado Y espero que le haya gustado Un sí Y muchísimas gracias Me está poniendo nerviosa La chiquita de las narices Y espero que le haya gustado Que le den like Favorito Suscribanse a mi canal Al de DJ065 Y Giovanni113 ¿Vale? Muchísimas gracias Si pasas por Facebook Dane cositas Que tiene cosas muy bonitas Vale Muchísimas gracias Chao Bye, bye Chao